Niños y jóvenes pertenecientes a diferentes equipos de fútbol acudieron con alimentos y víveres de primera necesidad a las instalaciones de la Unidad Deportiva Acapulco, llegaron con la intención de jugar fútbol, pero también con la voluntad de ayudar a quienes resultaron afectados por los recientes sismos y fenómenos naturales. El gobierno del estado a través de la Unidad Deportiva Acapulco en coordinación con la Asociación de Fútbol 7 del Estado y el Colegio de Árbitros Acapulco organizaron un torneo relámpago de fútbol con causa. Los equipos de fútbol no pagaron arbitraje. El objetivo fue que donaran víveres y medicamentos para apoyar a los damnificados por el huracán y los sismos. ¿Qué es lo que acabas de traer? Alor, frijol y jatú. Bueno, que esta es una noble ayuda para que sepan que los apreciamos y que no estamos juntos en las buenas y en las malas y pues esta es una muestra de nuestra ayuda. En medio de una sana convivencia familiar, se despertó el interés entre las nuevas generaciones para ayudar a reconstruir el país con la fuerza, la unión y los valores que caracterizan a los guerrerenses. En entrevista, el director de la Unidad Deportiva Acapulco, Oscar Memige, dijo que se logró recabar una cantidad importante de víveres. Precisó que toda la ayuda será trasladada a través del DIF estatal a la gente que más lo necesita, principalmente a la región de la Costa Chica. Y esta actividad obviamente la denominamos Juega Donando, ¿no? Y esto obviamente es un torneo que hicimos con 28 equipos infantiles con el propósito de que vengan a donar algunos víveres y esto nos permite poder ayudar obviamente a nuestros hermanos que de alguna manera están damnificados por estos desastres naturales que hemos tenido. Y obviamente también quiero agradecer la colaboración de la ciudadanía en general, agradecerles también a las escuelas de la unidad deportiva como son fútbol, como son tiro con arco y algunas otras más como box, valvinton, tenis, atletismo, obviamente las clases de natación, la escuela de natación. Todos han venido a contribuir y eso es lo que realmente queremos, despertar también en las nuevas generaciones el valor y el sentido de la solidaridad para que podamos ver por los que más necesitan. Las personas con más posibilidades son un eslabón fundamental en la cadena de ayuda, pero también un recurso fundamental y que no requiere de ningún costo es el tiempo. Fueron más de 35 árbitros que ofrecieron sus servicios gratis durante los partidos de fútbol y de esta manera invitan a más gente a colaborar. Sí, solidarios, solidarios. Estamos aquí, como ellos apoyan, también nosotros apoyamos totalmente gratis. El colegio está abierto para los mexicanos. Se dice que cuando peor estamos, más sacamos lo mejor de nosotros. La crisis ha disparado la solidaridad en Acapulco, en Guerrero, en todo México. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.